Konnichiwa. Hola. Ohayou. Buenos días. Ohayou gozaimasu. Restaurant e youkoso. Buenos días, bienvenido al restaurante. Buenos días, bienvenido al restaurante. Konnichiwa. Buenas tardes. Konnichiwa. ¿Nani o nomitai ka? ¿Nani o tabetai desu ka? Buenas tardes. ¿Qué quieres tomar y comer? Buenas tardes. ¿Qué quieres tomar y comer? Buenas tardes. ¿Qué quieres tomar y comer? Oyasumi. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oyasumi nasai. ¿Yoi tabi o shite kudasai? Buenas noches y buen viaje. 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 Watashi no ihe ni youkoso. Bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi casa. Oai de kite uresii desu. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Hajime masite. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Watashi no naamae wa pablo desu. Yoroshiku onegaishimasu. Me llamo pablo. Mucho gusto. Me llamo pablo. Mucho gusto. Me llamo pablo. Mucho gusto. Yorokobi. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Son yorokobi wa watashi no mono desu. El gusto es mío. El gusto es mío. El gusto es mío. Genki deshita ka? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no nos vemos. Que pasas. Qué pasas. Qué pasas. A nata wa do u desu ca? ¿Qué pasa contigo?